El día de ayer en Jalisco, fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal detuvieron a Antonio Oseguera Cervantes, identificado como presunto operador financiero de un grupo delictivo que opera en aquella entidad. Se presume que Antonio Oseguera, quien se hacía pasar por Joel Mora Garibay, obtenía información sobre movimientos y operativos institucionales para la protección del grupo delictivo. Asimismo, se le vincula con la adquisición de armamento. Con su detención, se afecta de manera importante la estructura financiera de esa organización delictiva.